Yo creo que es buen nivel, por algo llegan los jugadores que llegan, jugadores de renombre que han jugado en Europa, dar ejemplo de Ññac que está en Tigres, el que llegó ahora a Tijuana también, Iturbe, jugadores de bastante experiencia que han jugado en Europa, así que bueno, estoy con la ilusión también obviamente de poder mostrarme acá, vine con ese objetivo también, de poder hacerme un nombre y obviamente me encantaría llegar a la primera edición de México. Y bueno, estaba ya de vacaciones, con el pase en mi poder, con mi carta libre y me llama un representante que haya tenido, diciéndome que estaba esta posibilidad acá en Atlante y no lo pensé dos veces y le dije que sí inmediato. La verdad que sí, aunque quizás si hubiese tenido a lo mejor 22 años, 21 años, yo creo que puede costar un poco más, pero como ya tengo 28, la verdad que no lo, como te dije delante, no lo pensé mucho, sí se extrañan cosas de allá de Chile, obvio, pero vine con ese objetivo de estar acá y de quedarme acá, ojalá mucho tiempo. Me formé en la Universidad Católica, después de eso me voy a préstamo a San Antonio en el 2009, un equipo de tercera edición, en donde hago un campeonato y al próximo año, el 2010, me llamo a un equipo de tercera edición que tenía más posibilidades de ascender que las que tenía San Antonio, debido al tema económico y todo, que es el Club Magallanes, un club muy antiguo, de hecho mucha historia allá en Chile. Hacemos buena campaña, de hecho ascendemos a segunda edición de Chile, que sería como la Liga de Ascenso acá, y el 2011 también hago una muy buena campaña en Magallanes, de hecho llegamos a final de Copa Chile ante la Universidad Católica, que lamentablemente la perdemos, y el 2012 llego a primera edición de Chile al Club Ranger de Talca, donde también gracias a Ranger pude dar un gran salto, y llego a Guachipato también el 2013, y hago mi primera Copa Libertadores, y la verdad que ahí se va cimentando un poco mi carrera en primera edición. Sí, la verdad que mucho, mucho, una experiencia muy linda, muy linda de poder estar en, jugar a nivel sudamericano, con equipos de jugadores muy buenos, en donde tienen una plantilla muy cara también, me tocó enfrentar a Gremio, de hecho las dos Copa Libertadores que he jugado me ha tocado en el Grupo Gremio, y la verdad que, que una experiencia muy buena, jugar allá en Brasil, en un estadio fantástico, con un estadio lleno, algo que no se puede describir así o así.